¿Qué onda, estornudé? ¡Ah, estornudé! ¡Ah, estornudé! ¡Y con el BANX! ¡El BANX! ¡Saluda, BANX! ¡Vale! ¡No se suscriban a su canal! ¡Vale! ¡Tampoco es mío! Bueno, sí, porque soy el protagonista de esta gran serie. Vamos a echarnos un deadlock como todo un cracazo. ¡Vale! Travese el deadlock, ¿eh? ¡Somón! ¡Soy! ¿Qué es el cracazo aquí, eh? ¡Yo soy el cracazo! Vale, desde este punto, este video debería estar siguiendo online. El de nosotros, por supuesto. Y va este... Aquí... El barrio... Es el crac. El crac es el barrio... El barrio soy yo. Con los chicos. Y ahí tenemos mucho cuidado aquí. ¡Oh, Jesucristo! ¿Cómo es posible de que hayas llegado a este punto? ¿Por segunda vez? No mal. ¿Estás supone rebasar esto? Este tío ya lo ganó. Después se dice el BANX, ¿vale? Por el dinero... ¡Echense la musiquita, ñeros! Vamos. ¿Vale? BANX, ¿por qué necesitas el DAP? Fío, qué chico. Ahora... Vamos así con esta... ¡Está dura! Jógate el Brass Processing, el ElectroManadventuresnero, este sí. Jógate el Brass Processing, el ElectroManadventuresnero, este sí lo voy a subir, ¿eh? Jógate el Brass Processing, el ElectroManadventuresnero, este sí lo voy a subir, ¿eh? Jógate el Brass Processing, el ElectroManadventuresnero, este sí lo voy a subir, ¿eh? Si está como quiere estar y pues, don't scream a mi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!